Trabajadores de la construcción serán de los más afectados durante el cierre de proyectos para el fin de año, aunque no se descarta disminución en otros rubros de operaciones de diversas empresas en la zona. Así lo indicó el secretario de la sección 212 del Sindicato Petroquímico en Altamira, Julio Alfaro. Y bueno, en las demás partes también se está viendo igual, no tenemos una inversión en puerta que nos ayude a paliar esto, la falta de trabajo para los ciudadanos que están aquí en Altamira y en Tampico y en Madero. Entonces, pues de alguna forma yo les decía, este panorama se está viendo así, ya lo teníamos pronosticado, que en este último trimestre se iba a poner más pesado el primer trimestre y tal vez el segundo del año que entra y ya veríamos las mejoras a partir del segundo semestre del 2016 porque todo el mundo está nada más aplazando las obras, la inversión, no las están cancelando. Lo que nos dicen los expertos es que simplemente están pasándola para el año que entra. El representante de los trabajadores dijo que desde la última quincena de octubre se tuvo una notoria disminución de trabajadores por la culminación de proyectos y aplazamiento de inversiones anunciadas, considerando que será hasta el 2016 cuando se alcance una ligera recuperación. En la parte de la construcción de Dupont ya están cerrando, ya están en los detalles, así que ahí de haber 1.700 trabajadores gradualmente van a estar empezando ya también a despedir porque ya están acabando cada compañía que trae por ahí su obra, ya es eléctrica, mecánica, pues están empezando a terminar y están empezando a despedir ya los trabajadores. Noticieros, Canal 9.